Vamos a ir con una cumbia colombiana que se llama Agua de Rosas. Eres, suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Eres, barata de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres, suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de Rosas, barata de romero, madre del deseo que el río cantó. Agua de Rosas, barata de romero, madre del deseo que el río cantó. Agua de Rosas, barata de romero, madre del deseo que el río cantó. Agua de Rosas, barata de romero, madre del deseo que el río cantó. Agua de Rosas, barata de romero, madre del deseo que el río cantó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!